14 muertes diarias se registran en el mes de enero. Los hechos delictivos continúan al alza. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, indicó que continuarán reforzando los planes operativos de la corporación para brindar seguridad a la población. Estamos ante una situación que hay grupos que podemos ver que de forma deliberada, solo por incrementar la cantidad de hechos que están cometiendo. El funcionario indicó que en municipios que presentaron problemas al final del 2014 la situación se ha mejorado. Estos son un Zulután, La Paz y La Unión. En cuanto al incremento de homicidios en la época electoral, esta fue su opinión. Conocemos las particularidades de cada proceso y podemos decir que en cada uno de ellos se experimenta esta situación. Seguimos las investigaciones de estos casos de forma que nuestra responsabilidad es prevenirlos y combatirlos. Ramírez Landaverde también informó que se reforzará la vigilancia en las escuelas debido a que se acerca el inicio del año lectivo. Informo para la prensa gráfica punto com, Nancy Alonso.